Buenos días, tardes, anoches, espectadores. Esta es la presentación del proyecto de código T-Box en el programa de Codu con el tema Escuela del Futuro. Los temas a tratar son el concepto de nuestro juego, el diseño de nuestro juego, aportación de ideas para nuestra escuela del futuro y lo que queremos lograr con esto. Somos Taint Travelers, o en español Viajeras en el Tiempo. Lo conformamos a Alison, Juliana, Melino Sánchez, Marlene, Sarai, Hernández, Andrade y yo, Daniela Fernanda Tomoy y Jovel. Prortenacemos a la Escuela Salesiana María Auxiliadora de Soyapango, El Salvador. Hablaremos primero sobre el concepto de nuestro juego. Trataremos con nuestro protagonista Codu, quien se encuentra en el presente, un portal que al atravesarlo lo lleva a una escuela del futuro, donde se encuentran diversos personajes. Estos personajes lo guían a una pensarra que al parecer, con el avance de esos años, lograron crear una escuela donde los alumnos aprendan jugando. En esta aventura ayudarás a Codu en aprender sobre las distintas materias y pasar cada obstáculo. La aportación de ideas que queremos dar para una escuela del futuro no es una de alta tecnología, es simplemente la mejora de la forma de educar, una forma en la que todos nos sintamos incluidos y cada una de las inteligencias existentes sean vistas como válidas. Se quiere que los niños aprendan cómo es una materia de sociales, cultura general, en matemáticas, cada tema a ver es importante en nuestro transcurso de crecimiento. Que se haga un ambiente dinámico, un ambiente agradable para que los niños disfruten en ir a estudiar y aprendan mientras juegan. Lograr inculcarnos lenguas distintas para incluir a los diferentes, como lo es el braille y la lengua de señas. Que nos enseñen idiomas a fondos. Queremos también la mejora en el área de informática, ya que está en el futuro y actualmente es algo indispensable en nuestras vidas. Eso es lo que queremos lograr con este concepto. Al momento de diseñar y programar los mundos, nos dividimos el trabajo. En mi caso, junto a Marlene, nos encargamos de la programación de estos. Allison se encargó del diseño y Erika programó. En caso del mundo de ciencias, fue un trabajo en equipo entre Erika y yo, donde ella diseñó y yo lo programé. El mundo inicial tiene un diseño alusivo a una escuela, con diferentes colores, tipos de terrenos y tejidos, los objetos agregados, el cambio de cielo y los personajes. Lo más llamativo es la pizarra que está hecha de agua del tipo número 9, que se hizo con una separación de la franja donde estaba el agua para mantenerse en vertical. El mundo de sociales, diseñado como un tablero de monopolio, que lleva en el centro un mapa mundo y con los continentes separados por color por las casillas, y con elevaciones simulando montañas, volcanes, cordilleras y demás. También se colocó agua y se cambió el cielo, y tiene diversos personajes en él. El mundo de matemática está diseñado en forma de calculadora. En la parte de la pantalla se hizo una especie de elevación para poder ver la palabra mat escrita en ella. Está diseñado con diferentes texturas y colores, y agregando personajes para la carrera. Además tiene obstáculos, monedas y la estrella. La pista se hizo con nodos y se cambió el color del cielo. El mundo del lenguaje está diseñado con forma de libro, con diferentes colores, tipos de terrenos y tejidos. El lado izquierdo es alusivo a la fantasía, con árboles, castillos y un río. El lado derecho contiene la palabra lenguaje escrita en el alfabeto braille, y abajo de ella hay distintas señas de comunicación. Alrededor hay cuatro islas circulares con colores extravagantes y elevaciones. Mi nombre es Marlena Hernández, y a mí me correspondió crear el mundo de informática en el programa de Kodu Game Lab. Primero que nada está el tablero, que para hacerlo se ocupó de inspiración un Arduino Uno, que es este. Y para la creación del tablero ocupé los siguientes pisos, que son estos. Y en los personajes está Kodu, Pushpad, Cañón, Platillo, entre otros. Kodu, que en este caso es el principal, al tocar uno de estos robots le puede hacer tres cosas. Se los come, les dispara o ellos explotan. También están estas piedras, que Kodu al tocarlas pierde puntos, y al comerse una de estas monedas, él los puntos que pierde lo recupera. Y al presionar la tecla espacio, el juego empieza. El mundo de ciencias fue trabajado junto a Erika, ella se encargó del diseño, yo me encargué de la programación. El videojuego se sitúa en un laberinto en una jungla, y debemos responder preguntas para salir de ahí. Esperamos que la idea de nuestro videojuego haya sido de su agrado. Lo que se ve de fondo es un breve intenso del juego. A partir de hoy, daré una muestra de nuestro logotipo. Este logotipo fue diseñado por mí en el programa Painter 6. Nuestro juego quería montarle el toque de los portales. Nuestra inspiración surge gracias al videojuego Portal. Finalmente, llegamos al final de nuestro futuro. Esperamos que esta travesía se haya disfrutado. Queremos también agradecerle por la atención brindada. Bendiciones a todos y todas. Gracias.